El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, cordial bienvenida en este día miércoles 12 de junio, vuelve la normalidad al fútbol, a nuestros programas, nos prepararemos para la jornada primera de cuadrangulares, seguiremos con las jornadas del torneo de descenso, y el fútbol que no falta. Un saludo especial a los oyentes en Colombia, en el exterior, selva y montaña del país, y ojalá liberación pronta para tanta persona secuestrada. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hernán, ¿cómo le ha ido? Señores y señores, un placer estar con ustedes. Muy bien, aquí para iniciar nuestros correos, Oscar Nibia me dice, o nos dice, viendo el desempeño que ha tenido Colombia como local en estas eliminatorias, y comparándolo con eliminatorias anteriores, ¿se podría decir que el calor y la humedad son mejores aliados que la altura y la falta de oxígeno? Dice que los resultados lo dan, bueno, puede ser. Mire, hacíamos ayer una cuenta con César Augusto, desde que llegó Pekerman ha hecho el 100%, Pekerman desde que tomó el equipo, le ganó a Paraguay, le ganó a Uruguay, le ganó a Bolivia, le ganó a Perú, ha hecho 12 de 12. Entonces, antes con Leonel se habían hecho uno de seis. Ya. Entonces, sumando todo el grueso con Leonel y con Pekerman, Colombia tiene el 76% en condición de local. Es cierto. Hernán, 76% te lleva a un campeonato del mundo, es lo mismo que le pasa a los ecuatorianos. Para ir a un campeonato del mundo hay que ganar en la casa. En la casa está la clave. Bueno, y extendamos eso, Iván, a los equipos que van a entrar a pelear zona de descenso en Colombia. Si usted tiene nueve partidos en la casa joven, cualquiera sea el técnico, y tiene 27 puntos, ahí está su permanencia. Ahora. Y no solamente a los equipos del descenso, Hernán, extendámoselo a los equipos que pelean por el título. Bueno. Gane los seis puntos en condición de local y pelea algo por fuera. No sé, no. Gane los nueve que tiene en la casa. Sí, nueve partidos, correcto. Nueve partidos. 27 puntos. Ahí está la clave para todos. Hombre, un saludo nos envían... No, Jorge Enrique Giraldo hace una nota muy simpática, muy bonita, sobre periodistas que hemos conocido con más de 90 años de edad. A don José Salgar, a don May Forero, a Jorge Zuloaga el Topolino, a don Espinosa y a don Chelo de Castro. Cinco periodistas colombianos que hemos ubicado con los mejores índices de longevidad. Salud para ellos. Muy bien. Carlos Quintero dice, queremos que nos confirmen si es verdad, que en la ceremonia que hacen los equipos de intercambiar banderines, en la selección de Uruguay, en vez de dar el banderín, le entregó a los venezolanos rollos de papel higiénico. No, hombre, no tampoco, ya. Si se apunte. Pero mire, Iván André Felipe Bernal... Ah, bueno, contémosle a los oyentes. Los equipos que están clasificados en este momento para el Mundial son en su orden. Argentina, Colombia, Ecuador y Chile. Entiendo que por repechaje entra Uruguay, iría repechaje. Esos son los cinco equipos calificados hasta hoy. Y mire, los equipos que van a ir al campeonato del mundo directamente son Argentina, Colombia, Ecuador y Chile. Y el repechaje lo van a pelear entre Venezuela, Uruguay y Perú con menos posibilidades. Perú, el repechaje es un duelo entre venezolanos y uruguayos, con problemas de que hay alguno que no ha descansado, que a Venezuela toca visitar a Chile, que Uruguay tiene que jugar contra Argentina. Pero el repechaje es cosa de ellos. Nosotros, estos cuatro equipos, Argentina, Ecuador, Colombia y Chile, tenemos todo. 95% para ir al Mundial. Y simultáneamente, don André Felipe Bernal hace esta cuenta. Uruguay tiene todavía 16 puntos. No, tiene 16 y le quedan 12 en juego. Si los ganara puede llegar a 28. Venezuela tiene 16 y solo le quedan 9 en juego. Si los gana apenas llega a 25. Y Perú, que tiene 14 puntos y 12 en disputas, puede llegar a 26. Si Colombia le gana a Ecuador y llega a 26, se asegura matemáticamente al menos el repechaje. Bueno, nosotros creemos que Colombia no va a requerir el repechaje. No, 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 nosotros vamos directamente. Ponga la firma, Hernán. Y el repechaje se va a lograr con 23 puntos. Está muy peleado y se van a sacar puntos en ello. El que haga 23 de entre esos tres, entre Perú, Uruguay y el seleccionado de Venezuela, ese entra, 23 entra el repechaje. Y José Briseño tiene razón. Dice, el gran ganador de la doble jornada fue Chile. Hizo los 6 puntos del 6. Y hablando de eso, Iván, y este San Paolo debe tener su cuento. Llegó y Chile no solamente ganó, sino que está en el grupo de clasificadores. Ahora, yo quiero hacer una observación sobre ese comentario, respetándolo. ¿De qué? Sobre el comentario que hace el señor. Que el gran ganador sí, matemáticamente sí. Pero quiero decirle, Chile jugó contra los dos coleros, contra Paraguay y Bolivia. El gran ganador para mí fue Colombia, que jugó contra Perú y contra Argentina. Eso es más valioso. Sacar cuatro frente a esos dos rivales que seis frente a los muertos que son Paraguay y Bolivia. Perú y Uruguay hicieron tres de los seis. Argentina hizo dos de los seis. Bueno. Nosotros hicimos cuatro, Hernández. Sí, sí, está bien. Muy buen balance. Bueno. Nos escribió un pastuso en Medellín, Javier Muñoz. Dice que escuchó a unos narradores argentinos con nuevos verbos. La primera, el jugador de Independiente apertura la cancha. La segunda, el jugador de Racing no direccionó bien el balón. Bueno. Él se puso y buscó aperturar y direccionar. No figuran. No, no existe. Figuran los sustantivos apertura y dirección. Según entiendo, los verbos para describir las acciones son abrir y dirigir. No se le extrañe, Javier, son unos bárbaros para acabar con el lenguaje. Los locutores argentinos hablan de se postea y hablan de lo que usted da. No, no, son unos bárbaros. Acaban el lenguaje, el idioma casano, son unos bárbaros. Bueno, mire, yo estoy en parte de acuerdo con una observación que hace Héctor Alfonso Martínez sobre el caso Falcao. Es muy buen jugador, lo sé, y no cometeré la tontería de negarlo. ¿A qué viene el tema? Me parece que Falcao viene con una curva de rendimiento en descenso. La última parte de la liga con el Atlético de Madrid lo demuestra. La media goleadora del colombiano descendió desde el 0-94, tantos por partido, a 0-36. Y sus últimos goles fueron de penalti. Y Costa, el brasileño, pues le quitó protagonismo. El protagonismo. Yo lo vi ayer un poquito, Iván, enredado, sin poder. Yo lo veo es ansioso, Hernán. Será. Peleado con la pelota. Le pega en la izquierda, le pega en la derecha. Lo veo ansioso. ¿Y sabe qué me preocupó? Aunque alguien me dirá, esa es la virtud de los goleadores, lo vi muy egoísta. Bueno. Muy egoísta. Hernán tuvo tres acciones que tenía compañeros. Teófilo a un lado, en el otro cuadrado. Y él con la cabeza pegado al piso, peleando con la pelota. Yo lo veo ansioso, ansioso. Y esa ansiedad lo lleva a ser torpe con el balón. Libardo Galvis, desde Carolina del Norte, nos dice que él oye, bueno, que Caracol interrumpe la transmisión radial de los partidos de Colombia y pasa en directo a otros encuentros de eliminatoria. Quiero recordarle al señor que para el exterior hay impedimentos de derechos. Entonces Caracol Colombia transmite para Caracol Colombia. Ahora, si se refiere a que nosotros en la transmisión del partido Colombia-Perú le damos cambio a Chemas para que nos diga cómo van rápidamente. Argentina y Ecuador, qué pena con el señor. Ese es un servicio informativo y eso se hace periodísticamente. Lecciones de periodismo hasta el cual no vamos a recibir. No, no, pero es que en el exterior ellos... Ah, es otra cosa. Sí, no pueden acceder. Lo raro es que hubieran tenido un pedazo de transmisión. Eso es lo raro. Sí, quién sabe cómo es el cuento. Sí. José Hoyos Cantero dice, la selección que clasifica para el repechaje no lo hará con más de 23. Y da estas razones. Venezuela que tiene 16, váyale poniendo cuidado, Peláez. Venezuela tiene 16, visita a Chile, él dice cero puntos, recibe a Perú y recibe a Paraguay. Es decir, Venezuela tiene para hacer 6 y tiene 16, son 22. Hombre. Uruguay tiene 16, visita a Perú, recibe a Colombia y visita a Ecuador y recibe a Argentina. Argentina haría 22 puntos, según este señor. Y Perú, que tiene 14, no, los peruanos están muertos. Recibe a Uruguay, 3 puntos, dice él, son 17. Visita a Venezuela, cero puntos. Y si no le quita a Venezuela, punto, visita a Argentina, cero puntos, quedaría con 17. Yo creo que las cuentas están correctas. Va a haber un empate entre Venezuela y Uruguay, muy posiblemente, para definir por diferencia goles. Hombre, hay una cosa curiosa en la eliminatoria, Iván, que hay que mencionarla. La única selección que está sin guía, sin orientador, es Paraguay, que a propósito cierra con nosotros en Asunción. Pero cuando cierre en Asunción, yo creo que Paraguay ya no tiene absolutamente nada que hacer, que sería una ventaja, ¿no? Pero, bueno, hay que esperar que llegue. Pero, repito, no tiene técnico. Salió Gerardo Peluso, renunció, y el último nombre que había mencionado alguien en México fue el de Rubén Israel, un técnico que estuvo por acá en Bogotá, fugazmente. Ese técnico tenía una posibilidad de ir al Atlante de México. Pero la razón que dio para no aceptar el contrato, es que él iba a ser el técnico de Paraguay. Yo digo que al que van a poner, cualquiera que ponga a Iván, es un encargado con un ladrillo encima, terrible. No, no, no. Tiene que cargar una lápida, Peláez. Es que no, es que es muy tete y le pasa. Eso, cargar una lápida, es muy bravo. Hombre, ese comentario es correcto. No manda el nombre, pero dice Cantreras, Gmail. Dice, primero, sigo creyendo que las victorias peligrosamente opacan los errores. Eso es cierto. Es cierto. Dos, con respeto de varios comentaristas, Perú tuvo mucho tiempo el balón, espacio para remate. Es cierto. Lo que pasa es que nunca tuvieron ganas, es cierto. Tercero, Armero regala tremendamente el lateral. Un equipo agresivo nos va a hacer daño. Es cierto. Cuarto, soy falcaísta, pero hace rato le hubiera quitado la titular al Tigre. Quizá la banca le ayude mentalmente. Yo no le hubiera quitado la titular, pero sí, lo ha juntado un poquitico en la horma. Y estoy de acuerdo, no ha jugado bien. Quinto, no sé hasta qué punto vale la pena arriesgar tanto tiempo para ver una o dos participaciones importantes de Magnel y Teo. Y el día que no le salga nada, estoy de acuerdo también. Lo de Magnel y ayer, para mí no hubiera terminado el partido. Y sexto, una cosa es hacer un partido pausado, inteligente, y otra diferente es regalar el balón y espacio al rival. Es un correo muy bien puesto, muy sensato. Y sobre eso, así como Paraguay está sin técnico, nosotros tenemos que pensar cuál va a ser la pareja de centrales para la próxima salida frente a Uruguay. Estamos hablando del mes de septiembre. ¿Usted se dio cuenta que a Valdés lo mandó a la tribuna? Sí, no por eso. Lo mandó a la tribuna en Buenos Aires, lo mandó a la tribuna en Barranquilla. No sé, ahí como que uno puede decir, aquí hay un cortocircuito. ¿Y dónde? ¿Valdés Peckerman o qué? No, ¿y dónde estaba Quibaldo? ¿En el banco? A Quibaldo estaba en el banco, pero estuvo en el banco en Buenos Aires, estuvo en el banco aquí, pero es que a Valdés lo mandó a las dos veces a la tribuna, y tenía a Estefan Medina entre los que podían jugar. Entonces la pregunta es, si Valdés, que había sido su hombre de confianza en los partidos anteriores, no jugó, no fue alternativa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es un cortocircuito ahí que uno no entiende. Sí, el que tiene la razón o la verdad es Peckerman. ¿Y él es el que sabe? Sí, pero pensando en eso, yo creo que Valdés y Aquibaldo debieran ser la pareja. Debiera, por lógica esa es la pareja. Pero hay un oyente, no tengo aquí el nombre de los tantos correos que llegaron, que dice, hombre, y Álvarez Balanta. Mire, yo no sé si Álvarez... No, está muy bicho Álvarez Balanta para meterlo así. Además, por otra razón, no ha estado en el ciclo. Antes de Álvarez Balanta tiene puesto en esta elección de Cadaví, que llamaban alguna vez que es del embigado, y tiene puesto a Estefan Medina, y no va a inventar. Sí, yo creo que debiera ser Valdés con Aquibaldo. Y Aquibaldo, y Aquibaldo, y entonces ahí sí ver cuál es el suplente. Y no se extraña una cosa, si el momento de Edwin Valencia es bueno, Edwin Valencia juega. Él lo ha puesto central. Claro, lo que pasa es que estamos esperando que Valencia, pues, cuente la historia en Fluminense, a ver qué es lo que pasa. A ver qué pasa. Oiga, Hernán, este es directo para los dos, de César Olarte. ¿Qué dicen, César? Podrá ser muy limpia la señal, pero se escuchan los goles en toda la vecindad 15 segundos antes. Ah, sí, porque... Esto es un desastre, casi indiferido. Tiene toda la razón. No, pero en radio no. Ese es el directivi. Ese es el directivi, porque en radio sí vamos al momento. Sí, sí, no, claro, trató estar en el estadio de una radio en televisión para poder ir con la gente. Pero es cierto, lo de directivi llega tardísimo. Sí, tardísimo. Por eso hay que aislarse, César. Hay que aislarse. Javier Villarraga, esa transmisión es buena, ¿sabe por qué? Para aquellas personas que tienen problemas cardíacos. Porque oyen por Alejano el grito y dicen, ve, hubo gol. Y si es emocionante, fue de Colombia, entonces ya el tipo no sufre. Bueno, mire, Javier Villarraga dice, y esto para... pues no sé si lo mencionamos. Él asegura que casi 5 mil hinchas colombianos no pudieron entrar al partido de River en la cancha de River. Es cierto. Y es que tenían entradas. Sí. Quedaron sin tribunas como... Yo quiero hacer varias previsiones sobre ese tema. No tiene ninguna, absolutamente ninguna responsabilidad el señor Osa, de Osa de Asociados, o el otro operador. Ellos compran un servicio, ellos les dan el servicio de transporte, les dan el servicio de alojamiento, les entregan la boleta y lo llevan al estadio. Que no puedan entrar al estadio es culpa de la policía y del desorden de Argentina, pero no es culpa del señor Ricardo Osa, por el contrario. Él está exento, él cumplió con todo, quiere entregar la boleta, llevarlos al estadio. De ahí para adelante no puede hacer nada el señor Osa. Le pregunté a Ricardo Osa, ¿y usted va a entablar alguna acción legal contra los argentinos? Y me dijo, mire, a quejarme a la pila del mono, ¿qué puedo hacer? Pero sí le damos un consejo al señor Osa. Piense bien en lo de Montevideo. Pero, porque ese día el centenario se va a reventar, porque es que los uruguayos revivieron. Ellos llegan con necesidad. Hacía tres años no ganaban como visitantes los uruguayos. Ganaron y están en zona de repechaje. Luego, ese día en el centenario, la población uruguaya va a acopar el estadio. De manera que, Osa, hay que aguantar, y así quieran ir 5 mil, hay que pensarlo bien, ¿no? Para ganar, porque va a haber problemas ya en ese día, si pasamos pues de 5 mil aficionados que de pronto van y van, ¿quién quita? Hola, Iván. No, pues se van, dicen que la población de colombianos en Buenos Aires llega ya a 20 mil colombianos. Que vaya, que vaya el 10 por ciento, 2 mil. El buquebus a Montevideo, eso sí. No, por eso, está el que le cuido. Señor, permítame, hacemos una pequeña pausa en el pulso de Caracol. Bueno, Iván, cada selección escogió su personaje astro. Bueno, dejemos a Colombia para el último lugar, empezando, diciendo, el personaje para Chile es San Paoli, pues logró, como a pesar de los rivales, sacar los 6 puntos y meterse. Yo no le puedo hablar de los partidos porque no viste a Colombia y después el regreso. Yo lo vi, yo lo vi. Y vi los goles, las jugaste mañana, pero no, no, yo estaba para verlos. ¿Qué tal jugó Chile? Déjeme lo interrogo, señor. A ver. ¿Qué tal jugó Chile? Chile jugó bastante bien, me parece que en el primer gol... ¿Por qué se queja a San Paoli que le faltó contundencia y le metieron 3? Claro, porque, no, es que el equipo chileno tenía para haber hecho 5, pero, pero se aguantó 3-1. Ahora, se asustó un poquito cuando Moreno Martins define muy bien para el 2-1. Ahí la cosa se le... Buen pase, ¿no? Sí, al vacío le metieron el pase, picó el hombre por el centro de buen gol. Perfecta la definición. Pero Bolivia se metió duro en el partido, en el 2-1, y lo peleó, lo peleó. Bueno, el 3-1 llega ya en el cierre del juego, ya. ¿La figura de ese partido? Hombre, yo sigo pensando, Iván, que ese Vidal juega mucho. Fue bien, ¿no? Uy, ese tipo juega mucho. Y ese jugador le dio, digamos, un espíritu especial, y me quedo... El que si no cambia, Iván, es ese Medel. No, no, no. ¿Pegó? No, ese Medel sacudió gente. Bueno, y los bolivianos no se arrugaron, ¿no? Le metieron duro también. Pero bueno... Bueno, ¿vio Argentina-Ecuador? Vi Argentina-Ecuador. En diferido lo vio, ¿no? El segundo... Estaba media hora... Terminaba el... Por ejemplo, terminó el de Colombia, y se estaba jugando, porque ellos arrancaron media hora después. Pero le digo una cosa. La selección ecuatoriana, en el segundo tiempo, Iván, lo tuvo al equipo argentino... Allá. Allá metido, ¿no? Allá metido. Pero vi dos contragolpes de Argentina, uno de Messi, que debió terminar el gol, claro. Pero le digo una cosa. Estuvieron varios remates de cabeza. Hola Hernán, lo que fue terrible fue la actitud de Macherano. Ah, no, pero espere, antes de la actitud de Macherano... No, eso fue una vergüenza. Le doy un dato. Messi no está en condición definitivamente de jugar 90 minutos. Hay una toma de Messi en el segundo tiempo. Agachadito, ¿no? Ah, toma, como cuando usted está cansado y... Muerto. Y el técnico le hablaba, le daban agüita, estuvo muy tirado a la raya. Fíjese que curiosamente se quedó mucho tiempo en la raya izquierda, porque de María estaba más suelto. Pero lo de Macherano fue increíble. Resulta que Macherano está lesionado. Piden camilla, entra el camillero, lo suben al carrito ese, se va, y según él, le dijo al que conducía el carrito, que parara, que ya, que pare, que... Que de espacio, que de espacio. Y que me voy a bajar. Y hombre, y la reacción fue que le metió una patada al conductor del carrito. No, no, se enloqueció Hernán y madrió y insultó a la policía y a todo el mundo. De milagro, señor, le dejaron salir. En un país menos democrático, se lo llevaron. Pero hay una cosa, viene el árbitro, porque eso demuestra que la tarjeta sirve con... estando jugando en el campo o estando fuera del campo procediendo mal. Bien echado. Bien echado, bien echado, y un pésimo ejemplo, y se le salió. Peló el cobre argentino, Macherano. ¿Sabe qué? Jugó muy bien Valencia, el del Manchester, jugó muy bien, pero insistieron muchísimo en el cabezazo para Caicedo, y ahí los argentinos trabajaron bien en defensa, y ese arquero... Ahora, Hernán, cuéntese una pregunta. Para mí era penalti, pero penalti con expulsión del portero. Ah, sí, el primero de Domínguez. Claro, Peláez, claro que sí. Era penalti y expulsión del portero. Sí, pero a los dos minutos el árbitro dijo, no, pues yo... No me importa que sea a los dos o a los tres o al minuto, el reglamento es otra cosa. Sí, pero el tipo... Era penalti y expulsión. Señor, pero como el árbitro maneja el reglamento, es un ser humano, dijo, uy, no, yo echaré un árbitro... Y se quejó Reinaldo amargamente del árbitro Cáceres, dijo que le había metido la mano de una forma desvergonzada. No, yo no creo tanto en él. No, yo por lo que vi, no, no. No, como le digo, Ecuador se equivocó, pero sí controló todo el segundo tiempo. Bueno, y ahora cuénteme, ¿de Venezuela, Uruguay? No, Venezuela, nada, Iván, Venezuela, nada, y Uruguay muy bien. Uruguay, usted sabe que en defensa es durísimo el equipo uruguayo. Ese Lugano, le metieron amarilla a Lugano, pero entre Lugano, Godín, arreglaron arriba el grandote de los venezolanos, rondones, ¿qué se llama? Sí, uno grandote. A ese lo controlaron bien. Entró Seixas y le dio cierta alegría a Venezuela, pero el frontón que armó Uruguay, Iván, y Forlán estuvo bien, y Cavani lo dejaron definir muy bien. No, yo creo que Uruguay, sin ser una cosa brillante, necesitaba ganar así fuera defendiéndose, y ganó. Y mire usted, está en zona de repechaje. Hoy revivió Uruguay. Bueno. Cómo es la vida, los uruguayos siempre entrando por repechaje, ¿no? Ah, sí. Con otra vez la posibilidad de amañar el partido con los argentinos en la última fecha. Afortunadamente esta vez no es con nosotros, Peláez, pero le van a hacer un trampozón a esos venezolanos, a los peruanos, pero van a volver a amañar el último partido. Sobre eso hay una pregunta, y yo no tengo la respuesta, ¿verdad? Siempre cerramos nosotros en Asunción. Siempre cerramos en Asunción. No, es que el calendario no lo han cambiado. No hemos podido conseguir cambiar el calendario. Los del sur tienen el calendario arreglado, eso es lo que... Y eso lo armaron Grondona y Figueredo. No lo vamos a poder cambiar. Por eso hay que hacer muchos puntos para no llegar dependiendo de nada. Claro, a nosotros nos han eliminado estando en Defensores del Chaco. Sí. Mire, Bedoya, mandales un regalito a los de la Confederación. Hacé algo, a ver si algún día te llaman y dicen, vení, vení, ¿qué es lo que querés? Hombre. Ay, Peláez. Ayudanos. Esa segunda división entre los directivos. Ay, no, pero te tienen que tener aspiraciones. Sería entre los directivos, no tiene nada que ver. Bedoya no se puede. De vez en cuando están sentados Figueredo, Grondona, el viejo Leos. Y van a entrar. Y él llega por ahí, vení, vení, Luis, tómate un tinto aquí con nosotros. Pero déjalo sentar a la mesa, no, Peláez. Déjalo que de pronto el muchacho tiene aspiraciones, no solamente la vida. Ese muchacho de pronto está haciendo el curso bien, ¿no? Comiendo y comiendo cada día, cada día quiere más cara de directivo suramericano. Cada día está más cerca de ser directivo suramericano por el peso, por todo. No todo en la vida es... Y por la prepotencia. No todo en la vida es comer y beber, Bedoya. Hay que moverse. Hay que hacer algo para que estos tipos, ¿no? De vez en cuando nos den una manito en algo. En este calendario ya no hubo chance. Bueno, Iván... Ah, Iván, es que está... Este mensaje en camino. En el pulso del fútbol. El jugador que está en todas. Como Supergiros. Que tiene más de 7 mil oficinas en toda Colombia. No se pueden quejar los equipos de nuestro campeonato. Han tenido descanso. Los medios los hemos apartado un poco del bochinche y del ruido. Pero el sábado tenemos Millonarios Once Caldas a las 5 y 30. Y después tendremos Cali-Santa Fe. Es el único partido de los cuatro que van a televisión abierta. Y el domingo tenemos a Itagüí, Tolima y Pasto Nacional. Hola, Iván, y quiero dar crédito. Vi un segmento de una charla de colegas de Esteban, del Negro Pérez y tal. Estaba Bedoya invitado. Bedoya, no te pongas esas cachuchas, hombre. ¿Cuál Bedoya? ¿Gerardo Bedoya, señor? Ah, no, no, porque es que cuando hablamos de Bedoya podemos hablar del presidente de la federación, el señor Bedoya, o de Gerardo, el jugador, ya. No, Gerardo ni toma ni bebe. En cambio el otro sí. Mire. ¿Gerardo ni bebe? Señor, y mire, y estaba Valenciano. Y contó un cuento valenciano que es increíble. Jugando en el Bucaramanga, el técnico era Barrabás Gómez. Y usted sabe la calidad que tenía Valenciano para los tiros libres. Entonces, que en una práctica, Barrabás, va y le dice por adornarse a Valenciano. Iván, ve, acomoda la pelota así, para que le pegues. Y se quedó mirándolo, Valenciano le dijo, Barra, ¿cuántos goles hiciste de tiro libre? Déjame que yo sé patear, no te metas. Sí, claro. Sí, claro. Y se Barrabás. Que llegue a enseñarte ahora cómo coger el micrófono, Peláez. Sí, no, déjame que yo pateo, Barra. Sí, sí, eso es sobreactuar, sé qué le va a enseñar. Bueno, mire, Iván, hablando del campeonato nuestro, Iván, los equipos muy tranquilos. Santa Fe ha implementado porque tiene Copa Libertadores. Está pensando en Copa Libertadores, Santa Fe. Santa Fe, sí. Pero arranca jugando el sábado contra el Cali en Cali. Santa Fe tiene tres fechas para definir su tema para llegar a la final. Tiene tres fechas ahí y después tiene que pensar en lo otro. Pero por lo menos va a tener una semana, tres partidos en los que puede asegurar sus cosas. Sí. ¿Le parece si hablamos un poquitico del hexagonal de la CONCACAF? Ay, hombre, le fue bien a Pinto, ¿no? Claro, y le fue bien a Rey. A Rey no, a Luis Fernando. A Suárez. Luis Fernando ganó, a Honduras ganó, dos a cero a Jamaica, llegó a siete puntos. Pinto y su equipo de Costa Rica consiguieron un muy buen punto en la Azteca ante México. Ese México es una cosa seria. Lleva tres partidos sin marcar goles en su casa. No, un empatitis terrible tiene el equipo mexicano. Y a cero goles, Hernando. Y a cero goles, tiene usted razón. Y terminaron los hinchas pidiendo la salida de Chepo de la Torre, pero furiosos. México es el líder, con ocho puntos, pero en seis partidos. Y Estados Unidos, que como siempre, Zongo Jorongo llega al Mundial. Le ganó dos por cero a Panamá en Seattle. Ya tiene diez puntos. Yo no sé por qué, pero veo a México comprometivísimo frente a Honduras y frente a Costa Rica. Hola, pero saben que destacan del equipo de Pinto el excelente manejo de balón y el buen trato de pelota. No fue un partido, pues, desesperado para Costa Rica. Lo manejó tan bien que apenas hubo una oportunidad para Dini Gris en el equipo mexicano. Así que ahí va Pinto Callado y va Luis Fernando Suárez, que levanta. Ahí van los dos. O sea, o sea, Hernán, que fíjese cómo es la vida. Nosotros tenemos técnico extranjero y tres técnicos colombianos pueden ir al Mundial. Ah, sí señor, Rueda. Reinaldo, Suárez y Pinto. Escúcheme, ah, sí señor. Para que vea cómo es la vida. Óigame, y otro detalle le tengo. Resulta que va a empezar la Copa Confederaciones, ¿no? Ahora el 15 también. Sí señor. Arrancamos. El domingo. Bueno. La selección italiana ha tenido dos noticias. Primero, llegaron a Brasil y llevaron su propio mercado. Sí, así como... Claro, pasta, prosciutto, diparma, parmigiano, rellano. No lo dejaron entrar. No se lo dejaron los brazileros, ¿no? No lo dejaron. Ese es un pésimo detalle para el Mundial. Es cierto. Es un pésimo detalle porque indica que eso va a ser un desorden. Yo que creo que su Mundial de Brasil va a ser un desorden, un despelote. Yo digo, está bien, pero el aceite de oliva, ¿cómo? No, que no puede entrar aceite de oliva, pero ¿cómo? Si todos los países nuestros importan aceite de oliva italiano y español. Bueno, bueno. Pero ese no fue el problema. Bueno, eso no sé si lo solucionaron. Pero fueron al estadio de Sao Januario, al del Vasco de Agamá, a jugar un partido de práctica con Haití. España le había ganado a Haití, también en un partido de Susa. Sí, pero sufriendo mucho, ¿no? Bueno, sufrió. Y aquí ganaba Italia 2-0, con facilidad. Y de pronto hay un penalty en el minuto 83, algo así, a favor de Haití. Lo cobran muy bien el equipo haitiano. Se pone 2-1. Y van y en el cierre del partido le empatan a Italia. Pero eso no fue la historia. La historia es que toda la torcida brasilera que estaba en Sao Januario, empezó a apoyar a Haití y lo llevó hasta el empate. 2-2. Porque ya están en etapas de... Bueno, España debe estar por llegar a Brasil, ¿no? España le ganó ayer 2-0 en Nueva York. Sigue en Nueva York. El equipo español arrancó con 8 jugadores del Barcelona, incluido Valdés. ¿Ah, sí? En el segundo tiempo entraron otros jugadores diferentes, tapó Casillas. El equipo en el primer tiempo jugó como el Barcelona, en el segundo como el Real Madrid. Terminó ganando 2-0, goles de Soldado y Mata. Le recomiendo mirar la jugada del segundo gol entre Mata y Silva. Una belleza de jugada. Ese equipo está listo para la Copa Confederación. Sí, pero ahí va a haber otro cuento para los diarios españoles. Usted lo acaba de decir. Valdés fue el titular inicialista, después entró Casillas. Tapa Casillas, que fue la gran figura, hermano. En el segundo tiempo cuando Irlanda apretó Casillas, atajó tres pelotas, ese es el titular. ¿Usted cree? A eso se lo respeta en la selección. Ya no está Muriño. Bueno, mire, hablando de Muriño, le quiero pasar rápidamente a Europa con unos detalles. La última novedad es que el Paris Saint-Germain le ofreció 12 millones de contrato a Vilas Boas. El técnico del Tottenham. El técnico del Tottenham. Y al técnico le preguntaron, le dijo, no, no, yo el caso mío no hablo. Pero les quiero decir que Gary Bale está disponible. O sea que el hombre se va a ir al Real Madrid, creo yo. Bueno, mire, el Mónaco, dice la prensa, un diario de Independent, está ofreciendo 100 millones de euros por Cristiano Ronaldo y ofrece pagarle 20. Ese ruso tiene mucha plata. Son superiores a los 15 que le está ofreciendo el Real Madrid. Ay, no, esto sí es increíble. Ya a Messi le están buscando el pierde por irregularidades en declaraciones de impuestos. Hablan de 4 millones de euros que habría hecho una evasión fiscal. Hay una querella de un fiscal contra Messi y su papá en el 2007 al 2009 en dos declaraciones. Pedro Aldave, se llama el empresario que maneja el caso del paraguayo, Tacuara Cardoso. Dice que tiene todo listo para ir a jugar definitivamente a Turquía. Desde que dejaron a Jorge Jesús como director técnico del Benfica, está planillado que sale Tacuara Cardoso. Señor, señor. Y está confirmado, Negredo por 17 millones de euros será el reemplazo de Falcao en el Atlético de Madrid. Señor, este mensaje. Este es el pulso del fútbol Caracol. Usted me había hablado de Mano Meneses. Sí. Que iba para, o va para Flamengo. Era posibilidad de Flamengo. Sí, pero es que hoy se supo, Iván, que el Porto de Portugal estuvo al pie del hombre, pero por alguna razón no hubo arreglo. Porque ya el Porto tiene otro técnico, ¿no? Sí. Un Fonseca, que fue el técnico de Pasos de Ferreira. Ah, un técnico, sí, portugués, ¿no? Sí. Bueno, hablando de portugueses, Iván, hay una oferta por Nani, el jugador portugués, pero no sé. Hablando de portugueses, un argentino que juega en el Benfica, Ezequiel Garay, dicen que iría al Manchester United. Es el jugador que tienen en cabeza los directivos del Manchester para reemplazar a Rio Ferdinand. Y hablan de 20 millones de euros. Hola, Iván. ¿Y ese Garay no estuvo jugando en Real Madrid? Sí, creo que sí. ¿Ese jugador era del Real Madrid? Era del Real Madrid. Ese no es malo, ¿eh? Ese no es malo. Es una defensa grandote, ¿no? Oiga, de Argentina, Hernán, el gobierno de Argentina, la presidenta y todo, extendieron, lo mismo que hizo el gobierno de la provincia, la prohibición para que las barras visitantes vayan a los estadios. No más barras visitantes, vamos a acabar con ese cuento a raíz de la muerte del hincha de... Sí, de Lanús. De Lanús. Pero hay algo, y es que de inmediato, de inmediato, apareció Ramón Díaz y dijo, no, se tiraron el fútbol. El fútbol es con barras. ¿Qué tal? Sí, pero... Oiga, Iván. No, hombre. Mire, Iván, le iba a comentar... Ah, espere que se... Aquí la tengo. El TAS, el Tribunal Superior de Arbitramento del Deporte en Europa, ratificó la sanción al Málaga. No podrá jugar la Europa League un año por fuera de competiciones europeas. ¿Serio los tipos, no? Mire... Ah, eso es otra cosa. ¿Qué tal, qué tal que la delantera del Mónaco sea Falcao y Cristiano Ronaldo? No, imagínese. Hoy el Mónaco dice, estoy dispuesto a pagar el billete que sea. Habla de 70, 80 millones de euros. No, 100 millones de euros, ya le conté. ¿Por 100? Sí, por 100. Pero hay algo más cerquita y más bueno que podría ser Falcao y James, ya. Es decirle al señor ruso del Mónaco, oiga, ¿y por qué no nos traemos a David? Ah, me parece que, muchachos, David Espina está para cosas mayores. Está para un equipo grande. Al final del partido contra Buenos Aires, dijo Messi, es un fenómeno. Bueno, pues si le parece tan fenómeno que lo lleva el Barcelona. No, tampoco. Pero es un muchacho que da calo del Niza, es un muchacho que lleva a un equipo grande. El muchacho está tapando mucho. Bueno, pero ha hecho la carrera en Niza, lo han visto, ha funcionado. Y hombre, Iván, de pronto se le da al muchacho, lo llaman. Sí. ¿Qué tal con la que salieron hoy en Barcelona? Que el tapado para la delantera se llama el Niño Torres. Ay, de pronto, señor. ¿Por qué dice usted que...? Porque ya el técnico ese, Mourinho, llegó haciendo líos en el Chelsea. Ya dijo que no quería a David Luis, que puede ir al Barcelona. Y ya dijo también que no le gustaba el Niño Torres, que él quería ir a Jul. Entonces se está comenzando a sacar gente, a armar líos y a armarle problemas al ruso. Ese termina ya armando una pelotera, como siempre. Lo voy a decir, lo del Santos sí es como cuando se desbarata un castillo en Aipes. Hoy hay un emisario del Internacional de Milán dispuesto a pagar por la transferencia de Rafael, el arquero del Santos, más de 3 millones de euros. Recordemos que allí en ese equipo estuvo Julio César, que le fue muy bien. Se fue en malos términos con el Inter, pero Rafael, el del Santos, puede ser arquero del Inter. Ayer perdió Dinamarca 4 por 0 ante Armenia. Eso significa que los daneses que juegan feo y aburridor, no van a estar en el campeonato del mundo de Brasil. Y la gente está pidiendo la salida de Morten Olsen, el director técnico. Ese Morten Olsen fue un señor jugador de fútbol, ¿no? Un defensa central espectacular. ¡Uy, qué jugador que era! Morten Olsen. Creo que Morten Olsen jugó en el Mundial de México 86, me parece. Sí, estaba con Préber, el Jair Larsen, estaba con Michael Laudro, estaba con Soren Lerby, estaba Morten Olsen. Era un señor equipo ese. El diario L'Equipe de Francia hoy asegura que Eric Avidal está cerca del Mónaco también. Puede ser. Ese muchacho puede ser, ¿no? Puede ser. Bueno, de todas maneras, estaban buscando a ese compañero de Armero, que fue de compañero de Armero, dinatales del Udinese. No, ese firmó con el Udinese, ¿se quedó? No, por eso, lo estaba buscando en Milán, ¿no? Y nada, se quedó con el Udinese. Y el Nápoles, el Nápoles podría tener a Robiño como gran refuerza. O la que mentira es lo de Robiño, ¿no? Que acaba de... Oiga. ¿Será que Neymar es el mismo camino? Yo sé que Martín Ollente dirá, bueno, pero estos tipos no hablan sino de afuera y de afuera y de plata. Pero, ¿qué hacemos? No hay más. Si usted me pregunta cuáles son las novedades de los equipos nuestros en este momento, solamente le puedo decir, el boyacano del Patrota sacó como a 10 jugadores. Sigue sacando, ¿no? Sigue sacando gente técnico. Y la pregunta es, Cadena, ¿estás echando gente y estás pagando o no? No, no. Porque la fama de Malapaga que tenés en el sur del continente y en Colombia, Cadena, ya es universal. Mejor dicho, ya se puede sentar con el de Claro, que no paga tampoco a ETV. No, y se puede sentar con el del Pereira, y se puede sentar con Ángel. Malas pagas para el fútbol. Bueno, bueno, ¿por qué hacen así? Entonces, el fútbol nuestro da muy poca noticia. Hola, Iván, tampoco hubo árbitro colombiano en esta fecha, ¿no? Tampoco. ¿Nada? Nos tiene... Sabe que lo hizo el árbitro en Barranquilla, me pareció... El braillero, bueno... Dejaba jugar, pero cuando llegaba el momento, era serio. Y sabe que el árbitro, eh... ¿Le pareció penal claro el de Contra Camilo Zullinga? Porque he escuchado gente que dice que no. No, ¿cómo que no, hombre? De atrás lo trajo. Pues le cuento lo que dijeron los argentinos. ¿Qué dijeron? Eh... Los argentinos dijeron, mmm, en discusión, sin ninguna duda, muy dudoso. Para ellos, para ellos, los penaltis que hace Colombia, que le hacen a los Colombia, son dudosos. Pero los que le hacen a ellos, ah, no, sin discusión. Cuando los doy... No, no hay forma de sesgada de ver la vida de este periodista argentino. Cuando digan eso, usted, dígale, vaya cántele a Gardel, hermano. Que penalti fue. Ahora, casi lo tapa el arquero, Iván, lo alcanzó a tocar. Es que se le movió dos metros, Peláez. Se le pegó una adelantada impresionante. Ah, esa parte no la vi. Y le pegó mal Radamel. Por eso, le había mordido el remate, ¿no? Sí, no, no le pegó bien. Eh... Seguramente paró ahí y pensó en la Copa América cuando lo tiró, que era el paso nuestro. Sí, sí, puede ser. Hola, Hernán, ¿entendiste qué quiso hacer Marcarián con los cambios? Eso de mandar a Juan Vargas, que es tremendo volante, a marcar punta. No, eso no entendí qué quiso hacer Marcarián. En cambio, ¿sabes? Se pegó una confundida de cables. Es que le cambió un poquito la cara y juega bien ese Farfán. Sí, ese juega bien. Ese juega bien. ¿Por qué no arrancó con él? Iván, es que yo cuando veo a un técnico de esa categoría, con cachucha y en pantaloneta, digo, este tipo, no. Este tipo en bermuda, no. No, no, no. Vuelve de serio. O sea, ¿te acordás de uno que trajo a Millonarios? Yo le decía, el busetero. Igual veía, yo veía a Marcarián y decía, no, este va a manejar una buseta. No, no, Marcarián, eso no transmite ningún... No, hombre. No, 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 no da ningún aire de respetabilidad. Y ese Barca... En cambio, ver, por ejemplo, termina antes del partido, salir a Pekerman a inspeccionar la cancha, a tocarla, ya, y ver... Y entonces, ¿se pueden burlar de él alguno, no? A ver, pero es un tipo serio, para después decirle a los muchachos, muchachos, tapones de tal estilo, es que el jugo de fútbol... Es cierto. Señor, qué pena con usted. No, no, no le dé pena. Invitamos a... ¿Qué le pena con los oyentes? Que usted está acabando con el programa, pero bueno. Ah, sí, no. Está acabando. Mire, señor, mañana, si Dios quiere, estaremos aquí. No es que lo esté acabando, es que está terminando el programa de hoy. Ay, por favor. Perdóneme la expresión. Sí, sí, mañana, si Dios quiere, estaremos aquí, en El Pulso del Fútbol, en Caracol Radio, eso sí, después de la una de la tarde. El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.